bienvenidos a mi canal nuevamente como ya les había mencionado hoy les tengo la receta para reforzar nuestro sistema inmunológico espero que les guste así que empezamos para empezar ustedes pueden utilizar para esta receta ya sea naranja o limón cualquiera de las dos opciones es saludable y como pueden ver le vamos a quitar la cáscara si es que los ingredientes que estamos utilizando no son orgánicos también le vamos a agregar jengibre ahora en una olla vamos a poner a precalentar agua en este caso estoy utilizando agua embotellada y le vamos a agregar el turmeric o cúrcuma perdón en este caso voy a agregar media cucharadita de cúrcuma ahora después vamos a agregar la naranja para esta receta yo utilicé una naranja completa ahora le vamos a agregar un limón si lo prefieren solamente pueden agregar la naranja o solamente el limón agregamos el jengibre si lo tiene natural lo pueden agregar natural pero si no lo pueden agregar en polvo vamos a revolver para que se integre la cúrcuma en el agua y vamos a dejar a que se hierva como pueden ver aquí ya empieza a hervir nuestro té este té sirve para reforzar el sistema inmunológico así como lo dice en el vídeo lo pueden tomar ya sea caliente o lo pueden tomar también al tiempo durante el día a este té también se le puede agregar canela eso es opcional y ya una vez que lo sirvamos le podemos agregar miel al gusto los ingredientes de esta receta están considerados como buenos aliados para reforzar el sistema inmunológico lo pueden averiguar en internet espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias un saludo